Yo soy el mensajero del amor Y solo me acompaña Dios, todo y amor para vencer También, soy compañero del dolor También llamo mi corazón por ese amor que nos llevó Porque la encuesta que hay en perdón destroza mi corazón Que se fue y llorándome dejo Ay, esa herida yo te juro que ella se dejó Y ahora muy feliz te canto yo Yo soy el mensajero del amor Y solo me acompaña Dios, todo y amor para vencer Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor El mensajero del amor me llamo a traigo cariño No traigo amor para vencer, soy mensajero del amor Dicen que los viejos me quieren dañar Antes sigo un día que este no Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor Aunque no soy campeón Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor Y que se acercera que quieran, va llorándome dejo Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor Y que llevo tu negrito, no me vuelas que bonito Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor Amorcito cosa buena, amorcito corazón me volve Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor Y que entregaré mi cariño, mi amor sincero y que se tuve Soy mensajero del amor, me tengo una luna buena Soy mensajero del amor, para que no se morena Soy mensajero del amor, tengo mensajero del amor Soy mensajero del amor, soy mensajero del amor Soy mensajero del amor, soy mensajero del amor